Bien, vamos a revisar ahora detalles de esta fugaz visita de Javier Milei a nuestro país. Y claro, otra vez Milei hace una visita a un país donde no se realiza una visita de Estado como tal, sino que es de carácter privado. Claro, que ha sido algo usual a lo largo de su mandato. El más polémico tal vez fue lo que ocurrió en España, donde no se reunió ahí con el mandatario, pero sí realizó algunas críticas que desataron una situación diplomática importante. Acá en nuestro país vino este jueves, fue parte de la celebración de Gas Andes, este gasoducto que cruza la cordillera. Estuvo ahí en ese hito y en esa actividad en la que, como veíamos en imágenes, estuvo también invitado el expresidente Eduardo Frey. Claro, conmemoraron el primer TCF, que es el trillón de pies cúbicos, en rigor, que es una medida de gas traspasado desde Argentina a Chile, por Gas Andes, 28 mil millones de metros cúbicos. Ese hito es el que conmemoró finalmente Javier Milei, hablando también de las medidas que está haciendo el propio presidente y el gobierno de Argentina para revertir el déficit energético. Además habló del desarrollo que están haciendo en términos económicos y en términos energéticos para su país. Pero la verdad es que hubo ciertas dudas respecto de si se iba o no a reunir finalmente con el presidente Gabriel Boric, pero eso no ocurrió. No ocurrió, se dijo también ahí que había problemas de agenda y lo concreto es que no se realizó esta reunión, pero sí entre los cancilleres. Pasemos primero a revisar declaraciones de lo que fue esta visita del presidente argentino de Chile. Hace pocos días, YPF y Petronas anunciaron el desarrollo de la planta de gas natural licuado que realizarán en Río Negro. Es ni más ni menos que la inversión más grande en la historia del país y nos colocará a la vanguardia del mercado global de exportación marítima de gas natural. De esta forma, en poco tiempo, podremos utilizar toda la capacidad de los gasoductos que compartimos con Chile. Para nosotros, Chile ha sido un gran ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo. Tanto por su sana relación entre lo público y lo privado, como por su política económica innegociable, la cual ha perdurado a pesar de los cambios de signo político, manteniendo así los principios de vida, libertad y propiedad privada establecidos hace décadas. No, hubo una solicitud que llegó, digamos, como bien al final, porque este es un evento privado y, claro, no cuadraron las agendas. Pero lo importante no es eso. Lo importante para el pueblo de Chile y para la Argentina es que aquí se ratifica la integración energética, que nos van a dar gas, que es un insumo barato, y al mismo tiempo de que eso va a permitir la transición hacia una economía más amigable con el medio ambiente. Está el ministro Marcel, por lo tanto, hay personas de gobierno, está gente de la Cancillería, y se hizo una reunión formal entre empresarios chilenos y empresarios argentinos, y eso es lo que para mi gusto, y se van a seguir haciendo, por lo demás, nosotros esperamos que Argentina vaya solucionando sus temas para que efectivamente podamos tener una integración en la medida que Argentina la dé bien el impacto que esto puede tener comercialmente en Chile, particularmente en los puertos, con una mirada hacia el Pacífico, puede ser tremendamente relevante para la economía nacional. Claro, la mirada del presidente de la CPC desdramatizando que no hubiese un encuentro presidencial, hablando precisamente del carácter empresarial y energético, en este caso, que era el rubro al que se abocaba esta reunión, porque además había muchas versiones de prensa, en algún momento se mencionó una frase de Javier Millet donde, cuando le preguntaron si es que Gabriel Boric iba a reunirse con él, finalmente él dice, bueno, que venga a mi hotel, que venga al hotel donde estoy parando, pero dentro de todo hubo finalmente cordialidad y entendimiento más allá de este puntual hecho, que es el que no se habían reunido los dos mandatarios. Claro, y como veíamos ahí en imágenes más de distintos colores políticos que estaban reunidos en esta visita fugaz del presidente Millet de Chile, y en el mismo tono las declaraciones que se dieron el día de hoy, porque sí hubo un encuentro a nivel de cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Fanclaveren, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, y ambos entregaron la misma tesis, que hubo incompatibilidad de agendas, que por eso fue que no pudieron reunirse ambos mandatarios, además desdramatizaron que no se hubiesen podido reunir, decían ahí que esto fue una visita privada, que fue planteada siempre como una visita privada, que hay muchos precedentes de visitas privadas que no incluyen encuentros a nivel de presidentes básicamente por problemas de agenda, y no descartaron que se pudiese dar alguna reunión entre ambos mandatarios en el futuro, incluso cuando se realice la conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. Escuchemos algunas declaraciones. Es una visita privada, fue planteada siempre como una visita privada, y la verdad es que hay muchos precedentes de visitas privadas que no incluyen encuentros a nivel de presidentes básicamente por problemas de agenda. ¿Es la posibilidad de un encuentro entre ambos mandatarios? ¿Se ha conversado la posibilidad en el corto plazo? Nunca hay que descartar un encuentro, la verdad hay un evento muy relevante, que es la celebración, no es cierto, los 40 años del Tratado de Paz y Amistad, es uno de los temas que tratamos justamente con la Canciller, y en noviembre, el mes justamente en que se van a realizar la mayor parte de las actividades. Para nada, lo acabo de explicar el Canciller Sileno, y entonces lo que tenemos en esta situación es no solamente la visita por la empresa, sino además una cuestión de agenda. El presidente argentino vino, llegó casi a las seis y pico de la tarde, y el presidente, perdón, el presidente argentino llegó tarde, y el presidente chileno no estaba en Santiago, pero no hay ninguna dificultad. Sí, además abordaron brevemente lo que ocurrió en Venezuela, ambos cancilleres en esta reunión, diciendo que están en posiciones relativamente similares, que hay ocho países de la región que no reconocen finalmente el triunfo que se adjudicó Nicolás Maduro, y por lo tanto también han permitido hablar de esta contingencia, refiriéndose también a las actas que no han sido presentadas por el gobierno venezolano. Bueno, vamos a cambiar de tema. Se ha intensificado en varios puntos del país la fiscalización de los juguetes, esto debido a que este fin de semana se celebra el Día de la Niñez. Javiera Salazar nos va a contar más sobre esto. Javiera. Claro, buenas tardes chicos. Como ustedes señalaban, ya estamos a portas de la celebración del Día del Niño, entonces ahí los padres empiezan a comprar algunos regalos, algunos presentes para los más pequeños de la casa. Tomando en cuenta las bajas temperaturas que nos encontramos en invierno, entonces es que las autoridades de la Ceremic de Salud están haciendo fiscalizaciones al comercio respecto al material, y que se encuentren dentro de la legislación, dentro entonces de los parámetros exigidos por la ley, los juguetes. Hoy día estuvimos justamente en la Universidad de Santiago, hicieron algunas pruebas, poniendo, valga la redundancia, a prueba algunos peluches. La idea, y dentro de la regulación señala que, por ejemplo, al momento de encenderse un peluche, por estar cerca quizás de un calefactor, cerca de una estufa, etc., debiera demorarse más de tres segundos en prenderse este juguete. Por el tema del relleno, del textil que estos traen en general, claramente se va a incendiar, pero la idea es que se demore en hacerlo, para que tanto el niño como también, ojalá, el adulto presente pueda evitar algún tipo de situación mayor. Es por eso que se están haciendo este tipo de fiscalizaciones bastante importantes. Ya desde el 17 de junio, las autoridades han estado ahí en terreno, fiscalizando sobre todo los juguetes establecidos, en lugares establecidos, debido a que, lamentablemente, todos los juguetes que se compran en el mercado, ya sea en la calle, en el mercado más ilícito, por decirlo así, no se encuentran con ningún tipo de certificación. Entonces, obviamente, el llamado, como siempre, es que las personas, los padres, los abuelos, los tíos, puedan comprar los juguetes en lugares establecidos, que se fijen, por ejemplo, en las etiquetas. Las etiquetas de cada juguete, sobre todo el tema de peluches, tiene que tener bastante claro cuáles son los elementos, cuáles son los textiles que se encuentran dentro de este peluche. El tema de los algodones, también fijarse en el tema de las costuras. Mientras más objetos traiga, por ejemplo, el peluche, el juguete, más peligroso pudiera llegar a ser, debido a que al momento, quizás, de quemarse, tomando en cuenta que hoy en día todos prendemos algún tipo de calefacción en la casa, es más fácil que se encienda y que sea más rápido, por ejemplo, su consumo, en caso de incendiarse. Por ejemplo, todo lo que tenga peluches con ropa, con algún tipo de accesorio extra, es un poco más fácil. De hecho, en las imágenes ahí vimos que uno de los peluches, de los varios peluches que hoy en día están sometiéndose a prueba en la Universidad de Santiago, justamente en lo que tiene que ver en el ambiente textil, ¿no? Uno de ellos, una muñeca, se consumió al borde del límite, que casi ahí en los tres segundos se consumió, y de hecho, en no más de uno o dos minutos, se consumió por completo la muñeca. En cambio, los otros peluches pudieron resistir más. Entonces, ahora pasamos a escuchar las declaraciones por parte ahí de la CERIM y de las autoridades de salud. Mativa dice que tiene que estar expuesto a tres segundos sobre la llama y lo que medimos es la velocidad de quemado. Entonces, de acuerdo, puede ser autoextinguible si la llama se apaga, que eso sería súper bueno para todos los juguetes, pero de acuerdo a la velocidad, como se quema, es si el juguete está en norma o no está en normativa. En este caso, por ejemplo, vemos que igual se está demorando. Claro. En general, los juguetes que hemos visto ahora cumplen la normativa porque es bastante lento, a excepción de la muñeca, que está muy justo al límite de la velocidad. En el caso de la muñeca, ¿son como tres segundos? O sea, la llama son tres segundos. Dos, vimos que la muñeca en un minuto ya estaba consumida completa. Pero como depende de la longitud, porque es la velocidad, el cálculo nos dice si estamos o no dentro de la normativa.